El proyecto acústico que voy a hacer en la Usina del Arte Estoy muy contento porque siempre me gustó mucho por la construcción y la sonoridad que tiene Es un pretexto para reversionar canciones de todo mi repertorio Invitar a amigos que por ahí hace mucho que no tocamos Es espectacular, la verdad es un placer Salí emocionada, la verdad que fue un espectáculo maravilloso Es increíble Tocó temas de todas las épocas, de los 80, de los 90, muy completo Ojalá que se repita pronto